Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad les voy a estar mostrando productos chinos acompáñenme a probar productos chinos que he comprado algunos, estos productos son algunos dulces y en mi anterior video yo les estaba mostrando el barrio chino cuando fui en las calles del barrio chino aquí en Perú hay productos chinos que ellos venden y les voy a estar mostrando aquí tengo lo que compre primero, mire por ejemplo es uno de los dulces que he probado no sé adentro, no sé qué es lo que viene pero está en escrituras chinas y no sé qué es lo que dice ahí pues yo no sé así que vamos a proceder a abrir para probar qué tal son los dulces chinos a ver si me va a gustar, no me va a gustar no sé, la verdad soy muy curiosa en eso quiero probar a ver cómo son los dulces asiáticos miren, ya lo abrí y adentro, miren qué es lo que viene, son unos caramelitos que vienen así en bolitas yo pensaba que viene algo, no sé me imaginaba por el de aquí del logo, logo, por el foto que viene algo como un bomboncito, algo así pero simplemente es un caramelo como ven aquí y lo vamos a probar está bien duro y a ver qué tal, a qué sale esto es sabor, a no sé parece que es sabor no tiene, puro chino dice pero pues yo no soy chino, así que y es un caramelo que sale a sabor a como a uva así me dice es rico, me gusta, me gusta no es normal, pero se siente raro y ya ahora sí vamos a vamos a pasar a probar otro producto miren este es el otro producto que he comprado parece que esto no es producto no sé si es producto chino pero esta escritura lo que yo sepa es en coreano y este pues dice Wichae Hatsenut algo así no sé cómo se lee parece que es una galletita vamos a abrir igual para ver qué qué es lo que viene adentro es como una galletita si es una galletita no vamos a probar a ver qué tal miren como como un waffle igualito 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 que a waffle pero el dulcecito sale como el dulcecito de la galleta rellenita algo así mmm ay qué rico me gusta esto mmm su dulcecito tiene a sabor este a menta a menta no a coco algo así otro producto es el otro producto que he comprado es otro dulce dice vaca este sabor es un chopetín chopetín esto es la sabor a naranja eso también creo que no esto sí es un producto chino porque está escrito en chino dice alpenlíde orange and creen favoritos así es de sabor a naranja vamos a probar ay está duro no puedo abrir como lo abro no tengo fuerza para esto ay no por qué no se quiere abrir uy salió el aire para esto para esto están los dientes no se puede abrir tanto se mmm miren miren es un chopetín huele a naranja vamos a probar sale a o sea obviamente si sale a sabor a naranja pero mmm con algo más este parece con leche no es algo así ese blanquito debe ser sabor a leche no sé qué será por eso aquí estará la vaca por eso sale algo así ya vamos a proceder a si me gusta también está rico sale a sabor naranja con leche algo así lo vamos a guardar y voy a seguir probando otro producto esto no sé qué dice aquí no sé qué es esto yo agarré cualquier producto que había ahí y pues me lo compré vamos a probar esto viene así es así como un chisito algo así vamos a masticar también tiene sabor a chisito pero si se dan cuenta ahí en el centro tiene algún como como una cremita pero esto lo que está aquí alrededor sale a sabor chisito pero esto aquí del medio es como un dulce como un chocolatito algo así no me gusta esto si no me gusta sale rarito y ya otro producto que he comprado es esto miren es un dulce vamos a abrir vamos a abrir qué dice aquí dice lovely gum ay qué será pues está en inglés creo creo ah miren es así aparece que esto es chicle viene así sobrecitos uno dos tres cuatro vamos a probar pedacito viene envuelto adentro también bien bien envuelto viene miren vamos a probar sale como esa chicle que venden aquí no sé cómo se le llama así también sobrecitos vienen así en tablitas barritas algo así es normal dulce también sí me gusta normal es un dulce normal no sale así como raro no sé un dulce feo digamos algo más comparado miren esto parece no sé qué decir parecido a algún condimento algo así y vamos a abrir vamos a abrir miren es como un condimento ¿verdad? medio raro esto creo que aquí también hay un dulce así pero miren no sé qué dice ahí dice kissboard kissboard no sé leer inglés estoy pésimo vamos a probar esto no es dulce no sé qué es esto yo pensaba que era dulce pero no sé qué es lo que dice aquí chicken parece que es para aderezar a algo sale feo sale picante sale picante parece sabor a no sé qué no no es 10 para comer como ahora sí el siguiente dulce miren también he comprado ah después después le voy a mostrar aquí hay más todavía miren miren esto dulce se ha hecho así es como esto sí es un dulce no sé también es como una barrita algo así vamos a abrir adentro viene como blanquito no sé qué será como una cremita ay miren esto parece que sí está rico miren vamos a probar esto sí es dulce adentro viene como un chicle adentro viene con maní con un poco de maní es lo más roncito como se ve es como chicle qué más ya esos son todos los dulces miren esto también he comprado y voy a estar probando pero esto que voy a estar haciendo en otro video ya y no sé cómo a qué sale no sé la verdad pero vamos a estar probando así que no sé si pierdan van a ver en el siguiente video voy a estar subiendo también tengo esto esto es lo que voy a estar probando ya esto lo voy a probar parece que esto sí es picante porque yo no sé cómo se prepara aquí me dicen las indicaciones pero no sé yo pues no sé en chino yo no entiendo en chino esa es la última último producto que vamos a probar ah no falta todavía perdón no es el último vamos a romper eso viene así adentro viene unas bolitas mira y como aquí en la imagen así igualitas mmm son crujientes mmm no sé a qué sale parece ya sé adentro viene un maní miren ya ven maní no se ve sí se ve ¿no? un maní con no sé este ha rebojado parece con tapa rallada algo así ya bueno y este este es el último último dulce dice jengibre o jengibre no sé qué vamos a probar viene también como caramelitos miren espero que no salga jengibre porque me gusta jengibre ay mira viene así como chocolatito ay no no me gusta no me gusta no me gusta es como sale a sabor aquí ay pero bien fuerte no puede ser ya bueno chicos esto fue miren esto estas cositas también se venden allá en China digamos en barrio chino ya he comprado y este no sé qué significado tiene cada estas cositas hay diferentes modelitos y cada uno de ellos tiene un significado por ejemplo había otro que decía eso sí se estaba vendiendo yo compré esto en barrio chino pero lo que me vendió la señora que trabajaba en esa galería no era china no que era así normal como nosotros pero hay otras galerías que si hay personas chinas a Oferita hay como unas carpitas ahí también están vendiendo y cuando tú compras cada producto te vendiste en mi anterior video en una partecita hay una campanita que está sonando eso es lo que ellos están liberando malos malas energías algo así dijeron por cada compra ellos te hacen eso y este tiene significado para liberar energía para que no entre malas energías a tu casa esto lo colocas en tu puerta o en tu ropa esto me hace recordar en películas de chinas esa película de acción que sale los varones y las mujeres también llevan al costado de su vestido así colgadito también en sus espaldas debe tener un significado esto y bueno chicos este es el video que en este video que les he mostrado también estas cositas estos son adornitos para el cabello y pues estaba costando carito estaba 12 soles cada uno pero en otro lado encontré 8 soles y me pareció barato pero no es tan bonito no me gusta mucho pero es el único que quedaba pero yo quería pues y me lo compré estos son también doramas doramas chinos que digo en las chinas las las chicas asiáticas utilizan este tipo de adornos que que les cuadra bien bonito con el vestimiento con traje trípico típico típico perdón ya y esto es bonito ay estoy agarrando al revés para todas las chicas cuando van a barrio chino también pueden encontrar este adornito del cabello y bueno chicos este es el producto que he comprado y yo sé que hay un montón de productos más para que puedan ir a visitar a barrio chino y comprar ahí hay un montón de productos verdad o sea que no es lo mismo dulce que nosotros compramos aquí es diferentes sabores la verdad los dulces que de 10 a 8 de 0 a 10 doy no sé eso el único que no me gustó es esto de jengibre y que más ay esto esto no sé que es esto por favor si alguien conoce no sé que es esto si se come así como dulce o es que se adereza en aderezo igual si en comida comen la verdad pero se me pareció rarísimo feísimo ya bueno ahora si me despido de cada uno de ustedes espero que les haya gustado este video y pues hasta el próximo video perdón es que tengo aquí me salió acné tengo acné bastante en mi rostro miren estoy lleno de acné parece que estoy consumiendo alimento muy grasoso y bueno no se olviden de suscribirse a mi canal y pues fue mucho gusto mostrarles estos productos serusísimos que he comprado y probaré junto con ustedes y hasta aquí conmigo chao me despido de cada uno de ustedes espero que les vaya bien en su día a día bendiciones de cada uno de ustedes